Víctor, te traje los planos que me pediste. Gracias. Hola, Isidora. ¿Cómo estás? Hola, Ángela. ¿Cómo estás tú? Aquí, pues como una tonta, trabajando un día asado. Igual que el tonto de tu marido. De los tontos del reino de Cielo. Bueno, yo los dejo entonces para que sigan trabajando. No, no te preocupes. No, si estábamos peluceando un rato antes de volver a trabajar, que a propósito me vuelvo a mi estudio. Porque si no, voy a salir después de las dos en la noche. Chau, chau. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo fue tu hermana? ¿Estabas hablando con Ángela? Oh, nada, conversando, pelando. Nada importante. ¿Por qué? Por nada. Sí, llegué bien a mi casa. ¿Por qué? ¿Te preocupa? Claro que me preocupo. Tú sabes que sí. Bueno, entonces no te preocupes porque llegué bien. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? ¿Estás con Víctor? Sí, sí, puedo hablar. Lo que pasa es que no quiero. Mira, no sacamos nada. Ay, por favor. No me empieces con estas cosas ahora, ¿ya? Es la mañana. Ángela, tú no estabas trabajando. Te estaba esperando. ¿Tienes un minuto para hablar conmigo? ¿Cómo está el Tobía? Perdón, quiero saber cómo está la deánica. Bien, bien. Sí, para él fue solamente un paseo, un patrulla, nada más. Ah, qué bueno. Yo sé que la cagué ayer, Marcia. O sea, metiste la pata hasta el fondo. Perdóname que sea honesto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y yo que me jactaba de ser un buen padre para él. Yo soy un imbécil. Yo nunca me imaginé que mi papá se lo podía llevar por ahí. No, obvio que no te lo imaginaste, pero obvio que debiste haberte lo imaginado. Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Qué quiero que haga? Que trates que esta situación no se vuelva a repetir. Sí, no te preocupes. No se vuelve a repetir, no te preocupes. Mira, cuando me lo lleve de nuevo, no se va a separar de mí ni un segundo. Así que tranquila, ¿ya? A ver, yo estaba pensando con respecto a esto y tomé una decisión. ¿Una decisión? ¿Qué decisión? A ver, yo sé que tú eres el papá y nadie te lo va a negar, pero después de lo que pasó ayer, yo ya no confío en ti. Ay, Marcia, yo lo que quieras. ¿Me dejas terminar? Mira, tú puedes venir a ver al Tobías cuando quieras, pero de ahora en adelante te prohíbo que lo saques de la casa. ¿Me entiendes? Te lo prohíbo. Acá tienen sus cafés. Muchas gracias, linda. Gracias. Bueno, primero me dijiste que tenías mucho trabajo y ahora estamos acá, tomándonos un café. Digamos que soy la típica mujer que privilegia su vida personal al trabajo. Si de todos modos nos pagas menos, mejor hacer lo que realmente a uno le gusta, ¿no? Además es sábado. Sí, claro. ¿De qué querías hablar? Quiero hablar de fechas. ¿Fechas? Sí, quiero saber desde cuándo que eres la amante de Daniel. ¿Estás prohibiendo que dé al Tobías? No, no te lo estoy prohibiendo. Simplemente te estoy diciendo que no quiero que pongas un pie fuera de esta casa con él. Marcia, por favor. ¿Por favor qué? Marcia, estoy tomando una medida súper irracional. ¿Qué te parece? Absolutamente. Mira, desde que nació nunca le había pasado nada. Yo siempre había estado a cargo. Bueno, lo que pasó ayer no sé. Lo que pasó ayer fue muy grave, muy grave. Y no quiero exponer a mi hijo que vuelva a pasar por una cosa así. Bueno, me estáis cargando por lo mismo. Mira, ¿tú crees que yo no me siento como las juegas, como papá? A ver, yo no te estoy pidiendo tu opinión al respecto. Simplemente te estoy diciendo cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Si te parece, bien. Si no te parece, bien también a mí me da lo mismo. Marcia, yo pensé que anoche en la casa del Pedro pero entre nosotros dos había surgido un acercamiento. Y yo pensé que anoche, mientras estábamos en la casa de Pedro, mi hijo estaba en la casa de tu papá, tranquilo y a salvo. Y no fue así. Ya, ok, ok. Lo que tú digas. ¿Puedo pasar la tarde con el Tobías mañana? ¿O tengo que ir a donde los pacos a pedir permiso? ¿Eso tengo que hacer? Sí, puedes. Ya, gracias, gracias. Muchas gracias, Marcia. Perdóname, pero tú me estás insinuando que Daniel y yo somos amantes. No, no me estás entendiendo, Isidora. Yo no te estoy insinuando nada. Yo te estoy preguntando directamente desde hace cuánto tiempo que son amantes. Porque supongo que no tendrán la desfachatez de negármelo, ¿no? Obvio que lo voy a negar. Obvio, Daniel y Víctor son amigos. Bueno, amigos del alma, hermanos de sangre, puede ser. Pero eso no quita que tú y Daniel sean lo que yo te estoy diciendo. A ver, Isidora, mírame. Mírame. Yo ya sé que ustedes son amantes. Lo sé. Así que, por favor, cortémosla con el jueguito de que sí, que no, que sí, que no. No. ¿Daniel te lo dijo? No, él no me dijo nada. No hace falta, créeme. Si tú fuiste un plomo conmigo la otra noche en tu casa, es porque obviamente estaba celosa de que Daniel se fijara en mí. Obvio. Además, basta mirarlo como si miran entre ustedes para darse cuenta. O más bien, como evitan mirarse cuando hay más gente. Si Víctor no se ha dado cuenta, es porque o es muy ciego o porque definitivamente no quiere darse cuenta, ¿no? A ver, ¿y qué crees hacer tú? ¿Abrirle los ojos a Víctor? No, por supuesto que no. Uy, ¿sigura? Tan malo que no entiendes de mí. Lo que pasa entre ustedes dos, lo que pasa entre tú y Víctor, a mí no me corresponde, es asunto de ustedes. ¿Y qué quieres? ¿Que no vea más a Daniel? No. ¿Por qué querría eso? Bueno, a ver, el tipo me encanta, me alucina, me gusta mucho. Pero aunque yo lo quisiera para mí sola, yo no puedo hacer nada contra eso. No puedo obligarlo a que se enamore de mí. ¿Por qué no? Bueno, porque obviamente Daniel está enamorado de ti. Y contra eso, yo no puedo hacer nada. Mira, Daniel no está enamorado de mí. Y yo tampoco estoy enamorada de él, así es que lamento comunicarte que estás muy equivocada. Así que estoy equivocada. Mira, Isidora, yo entiendo que te sientas mal, muy mal por engañar a Víctor. Pero tú no me puedes negar que lo que hay entre tú y Daniel es mucho más que sexo, ¿no? No sé cuáles serán tus sentimientos hacia él. Pero de que Daniel está enamorado de ti hasta las patas, de eso no cabe ninguna duda. No sé por qué, tengo la sensación como que hablas de él como que lo conocieras mucho. No tanto como tú. Pero tú y yo sabemos que en ese sentido los hombres son así, son como un libro abierto. ¿Ah? Les cuesta mucho esconder sus sentimientos aunque lo quieran. No estoy entendiendo a dónde quieres llegar. Primero me dices que no quieres que me haga un lado. Después me dices que no le vas a decir nada a Víctor. Y terminas diciéndome que Daniel está enamorado de mí. ¿Qué quieres? ¿Para qué este café? Porque a Víctor lo estimo y mucho. Y lo único que quiero es ahorrarle un sufrimiento. Porque al final uno de los dos va a sufrir. Y no sé por qué tengo la sensación que no va a ser Daniel. ¿Entiendes ahora por qué este cafecito? ¿Qué piensas? ¿De verdad? Yo creo que la verdad. En un nombre. ¿En un nombre? ¿En un nombre? ¿En un nombre para la guagua? Y sabes que es bien loco, pero... A ver, yo he planeado mucho esto. Vine de Japón, para acá, para tener un hijo contigo, con mi mejor amigo. Y nunca se me ha pasado por la cabeza un nombre para la guagua. Bueno, entonces pongámonos en campaña. ¿Cómo? ¿De nuevo? Ya lo sigo ya. Risco, perdón. Para ponerle un nombre a la guagua aquí. Ya, a ver si es hombre. Uno. Hugo. El otro. Diego. No, no, Diego, no. Ramiro. Ramiro. Jonás. Jonás. Jonás me gustó. ¿Jonás? ¿Cómo la ballena? Oye, ¿qué te pasa? No, pero es súper feo. ¿Qué te pasa? Mi abuela se llama Jonás. ¿Qué te pasa? Porque tiene carácter, personalidad, Jonás. Oye, sí. Pero mi abuela se llama Hermene Gilda y yo te prometo que jamás le pondrías el nombre a una hija. Qué cruel. Ay, que Hermene Gilda es feo. Ay, ya. Y Jonás, súper lindo. Oye, y si fuera niña, ¿qué nombre le gustaría? Niña. Me gusta Matilde, me gusta Isidora, me gusta Almendra, me gusta Canela. A ver, a ver, a ver, Canela. ¿Sí? Almendra. ¿Cómo es la guagua? ¿Le estamos poniendo el nombre a la guagua o estamos haciendo un queque a Isma Arturo? Porque si no le ponemos los moscadas. Ese me gusta bonito. Todo madraco, parece bocado en Hermene Gilda, ¿cachai? Ay, ya, Jonás, súper bonito. Pero Almendra es bonito, ¿no te gusta? No, parece que nos va a costar ponerle nombre a la guagua o construyendo. O sea, claro, si proponemos Jonás. Yo creo que Jonás le da carácter. Sí, Hermene Gilda también tiene carácter y personalidad, pero no. No, 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 no. Otra cosa. Va. Ay, no, para, 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 para. ¿Y qué? Eh, quiero que te quedes aquí y así yo poder sacarte la ropa. Que hagamos el amor. ¿Y no te bastó con lo de ayer? Sí, me gustaría mucho repetirlo. Yo entiendo que te sientas mal, muy mal por empeñar a Víctor. Pero tú no me puedes negar que lo que hay en tu vida en él es mucho más que sexo, ¿no? Porque a Víctor lo estimo y mucho. Y lo único que quiero es ahorrarle un sufrimiento. Porque al final uno de los noves va a sufrir. No sé por qué tengo la sensación que no va a ser, Daniel. No sé por qué tengo la sensación que no va a ser, Daniel. Gracias. 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 Muy rico. ¿Querés más vino, Daniel? Gracias. Oye, ¿y el tenis seguir jugando o no? Yo no juego hace mucho tiempo. Yo también, pero años que no juego. ¿Y qué tal si mañana has jugado a un partido? No te preocupes por nada, yo arriendo a la cancha. Sí, es que mañana estoy complicado. Bueno, entonces, ¿pasado o mañana? Yo no. Lo que pasa es que no voy a estar aquí en Santiago. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Tenés un viaje? ¿Te salió una pega? No, no. Voy a Puerto Montt. Echuve menos a mi familia y nada. Voy a viajar. Tengo ganas de estar con ellos, de verlos. Te juro que nunca pensé que iba a volver a vivir este momento. A ti te paso lo mismo. Mael, amor. ¿Trabajando? Pero, mi amor, tú no descansas nunca. No, estaba revisando los e-mails. Oye, la señora Juana tiene listo el almuerzo. Aprovechemos de almorzar tranquilos mientras la gorda está durmiendo. ¿Ya? Qué bueno, Darío. Qué bueno. Buena decisión. ¿Y cuántos días pensás quedarte por allá? No sé. No lo he pensado, pero... No, no quiero aprovechar de estar con los niños, güey. Eso es lo que más me interesa. Cada día, no sé, me das cuenta que es más difícil vivir separado de ellos. Y de tu mujer también, supongo, ¿no? Ay, Víctor, por favor, no seas catete. ¿Y por qué catete, amor? ¿Por qué catete? Mira, estar separado es difícil. A lo mejor, después de un tiempo, es bueno volver a verse, ¿no? En una de esas, hasta ganas de reconciliarte te vienen, ¿no? De donde fue, hubo, cenizas quedan. Lo que pasa es que yo creo que para la Javier ha sido, no sé, difícil procesar todo esto. Yo no sé si tengo muchas ganas de ver, ¿no? El tiempo cura todas las heridas, Daniel. ¿Qué pasa? Sí, bueno, nunca sabes, pero a mí por el momento lo que me interesa son los niños y por eso voy a viajar, voy a estar con ellos. Qué bueno. Oye, amor, ¿sabés qué falta? La salsita esa que preparaste. ¿Qué me has traído? Por supuesto. ¿Tú también querés salsa? No. Gracias. ¿Cómo me decís que no puedo verlo? Ayer en tu casa me dijiste que podía pasar la tarde con él. Sí, y ahora me salís con que tiene un cumpleaños, no sé, en la casa de la Marionita, no sé cómo se llama. Marcelita. Marcelita, como se llama, me da lo mismo. Mira, primero me prohíbes que lo veas si no es en tu casa y ahora simplemente me prohíbes que lo veas. No, te estoy prohibiendo que lo veas, simplemente te estoy diciendo que se me olvidó que tenía un cumpleaños. Uy, qué peligroso, que se me olvidó, perdona. Buena, 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 buena. Ahora yo me tengo que quedar con las ganas entonces. Ay, se me fue, se me fue ya, ¿qué? ¿Quieres que te pida disculpas de nuevo? ¿Qué? No, yo lo único que quiero aquí. En vez de ir a su cumpleaños, pase la tarde con su papá. ¿Pero qué la tiro? ¿Cómo se te ocurre? Tú sabes que a los niños les encanta ir a los cumpleaños. Hace una semana que lo está esperando. ¿Qué voy a hacer? Imagínate el medio berrinche que voy a hacer. ¿Quién se lo va a mamar después? ¿Yo? Bueno, así como van las cosas, yo creo que voy a ver a Tobías cuando salga a la universidad. Gabo, no seas exager... ¿Aló? ¿Aló? Ah, ya mi amor, venga para acá. ¿Estás listo para ir al cumpleaños? Sí, mamá. ¡Qué rico! Vamos entonces, vamos, vamos a divertir. ¿Qué tal regalito? ¿Qué más? Venga, déme la mano. Venga, venga para acá. Se veía bien. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Daniel se veía bien, se veía mejor. No sé, yo lo vi igual que siempre. No, 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 no. Está mucho mejor, se veía más animado. Yo creo que el viaje a Puerto Montt, esa idea lo tiene bien. Nada más, yo creo que Ángela también ayudó harto. A ver, ¿qué tiene que ver la Ángela en todo esto? Pero, amor, era cuestión de mirarlos para ver las tremendas ondas que tenían. A mí me tinca que esos dos lo pasaron súper bien. A ver, ¿sabes qué? Hasta cuando, mierda, el único tema de conversación en esta casa es tu amiguito Daniel. ¡Me tiene chata! Puta, disculpa, no tenía idea que te alteraba tanto. No sé que a Daniel te caía bien. A veure, en hola, en umbrain-me. A, aren. Ver... Hola, ¿qué? Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa, bruta? ¿Qué pasa más encima? Bueno, saludos, no sé. ¿Te volviste loco? ¿Yo loco? Sí. A ti hay que tenerte por loca. ¿Qué? ¿Por esto? ¿Qué pensabais hacer? ¿Chantajearme con esta huevada? ¿Y usted quién se cree que... ¿Qué hace así de echado en mi casa? Ay, no moleste, papá. No quiero pelear, ¿ya? ¿Y a quién llamáis papá insolente? Yo no soy tu papá. Mi hijo es chico, no un vago como tú. Ya, ya, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo no soy su hijo. Yo no soy nadie, ¿vale? Bueno, ¿y qué estáis esperando? Sal de aquí inmediatamente, carajo. Inmediatamente. Contigo estoy hablando, po. Por la cresta que no se puede estar tranquilo en esta casa. Esta no es tu casa. Y si no sales inmediatamente te voy a dejar a patada de aquí. Además, mi mujer debe estar por llegar. Mujer, si usted no tiene mujer. ¿Cómo que no tengo mujer, huevón? No tiene. ¿Cómo que no tengo mujer? No tiene mujer. Se fue hace más de 15 años. No me huele los pollitos por la cresta. Eso no es verdad. Sí, es verdad. La mamá se aburrió de usted. Porque usted aburre a todos. A todos, papá. A todos por la cresta. A todos. Chantajearme, ¿ah? Esa es la palabra que usaste. Chantajearme. Sí, chantajearme. Y no es para la risa. ¿Pero qué querés que haga entonces? Que me ponga a llorar. ¿Ah? O sea, es lo único que me queda por hacer. Tú, que fuiste mi pareja durante tanto tiempo, que me quisiste como me quisiste, que vengas con eso sea francamente para llorar. Pero como no quiero seguir llorando con usted, que ya he llorado demasiado, entonces me río. ¿Qué otra cosa me queda? No salgáis con eso, ya. ¿Qué querés hacer con esto? Me lo fuiste a dejar a la casa para que yo lo viera. ¿Tienes copia? Supuesto que tengo copia. Yo no tengo por qué olvidarme de eso. ¿Y qué pensabais hacer? ¿Darle una copia a la Sofía para delatarme? Ay, delatarme. Por favor, delatarme. O sea, yo no hablo como gángster. ¿Y qué iba a hacer entonces? No lo hiciste porque sí, ¿no? Quería que tuvieras un recuerdo. ¿Un recuerdo? Sí, un recuerdo. El otro día trajiste la caja con todas nuestras cosas y la dejaste acá. Bueno, eso que tienes en la mano es un momento. Es un momento irrepetible, maravilloso. Es un polvo de... de padre, señor mío, de que cada vez que quieras recordar que estás vivo lo puedes revisar. Ay, por favor. ¿Por favor qué? ¿Estoy diciendo alguna mentira? ¿Hay alguna experiencia vital en la que te hayas sentido mejor que en el momento que estás grabado ahí? Por supuesto que sí. ¿Cuál? Inmael, ¿cuál? No me presiones. ¿Te estoy presionando? ¿Cuál? ¿Querés que te ayude? No. ¿Te ayudo? Cuando nació tu hija. Lo que pasa es que no se te ocurre. ¿Ves cómo es un buen regalo? Ese momento que hay ahí, Inmael, es un momento maravilloso de nuestras vidas. Así es que no nos votes. Porque estás haciendo todo lo posible para que no se repita. Elena, 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 Elena. Grite, papá, grite, 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 hasta que quede ronco, ¿ah? No vaya a ser que se le aparezca por ahí. Elena, Elena, mi mierda, eh, salió, salió. Ella me dijo que iba a salir, por eso que no ha vuelto, por eso que no está aquí, pero tendría que haber llegado. ¿Qué hiciste con mi mujer, ah? ¿Por qué no llegas? ¿Qué hiciste con mi mujer? Suélteme, papá, suélteme, suélteme. Isidora, Isidora, ¿dónde está tu mamá que no llega? Isidora, ¿dónde está tu mamá? Don Adolfo, don Adolfo, a ver, a ver, cálmese. ¿Qué son esos gritos? ¿Por qué estás gritando? ¿Qué pasó, Gabriel? Nada, 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 yo no hice nada. Cálmese, cálmese, tranquilito, cálmese. ¿Pero cómo quiere que me calme si Elena no ha llegado? Ay, pero la señora Elena me llamó, viene para acá, me dijo que lo esperáramos juntitos, ¿ya? Venga, venga a sentarse, venga, aquí tranquilito, la vamos a esperar, ¿le parece? Ya, venga, siéntese. La señora Elena está por llegar, ¿ya? Sí, va a volver. Sí, va a volver. Va a volver. Va a volver. Tranquilito, ¿ya? Tranquilito, tranquilito. Va a llegar luego, muy luego. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pensabas avisarme que viajabas? ¿Ah? ¿Cuando estuvieras en Puerto Montt, pasando con toda tu familia? No me des ninguna explicación. Yo solamente venía a despedirme. Y a desearte buen viaje. Perdón, yo quería, yo tenía ganas de... No sé, me doy cuenta de que tienes ganas, pero ¿no podrías tratar de ser un poquitito menos brusco? Mi amor, estoy durmiendo, estoy cansada, en cualquier minuto se despertará la Julieta y me da... Si voy a tener que darle la papa y todo eso. Ya sé todo eso. Pero, Cresta, ¿somos pareja o no? Hace demasiado tiempo que no lo hacemos. Yo necesito estar contigo. Yo quiero estar contigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Qué estoy pensando? Ay, a la Ismael, igual que todos los machitos calientes, lo único que piensa es tirar. Mientras yo, que me encantaría dormir a pata suelta porque tiene una guagua recién nacida, más cansado que la cresta. ¿Eso? No. No es eso. Estoy pensando que, no sé, tiene razón. Porque si está de espaldas, mi amor, se ahoga. Ya, ya, ya. Mejor te dejo con tu hija. Disfrútala. Y aprovecha de descansar que te quedas poco rato para dormir y tienes que darle la papa. Para, para, así no, así no. Ay, entonces como tú quieras, pero por favor, aprovechemos el tiempo que Víctor cree que estoy en la ferma, ¿sí, ya? ¿Sabes lo que tú deberías hacer? Deberías quedarte en Puerto Montt con tu familia y no volver más. ¿Eso crees tú? Ah, ¿de verdad? Sí. No lo he hecho tanto bien, ¿no? ¿Ves? Ajá. 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 ¡Suscríbete al canal! Bien raro esto, ¿eh? ¿Por qué raro? No sé, nunca me imaginé que iba a estar en la consulta de un ginecólogo, conocerla por dentro. Especial, ¿qué crees que te diga? ¿Por qué tanta curiosidad? No, por nada, digamos que es un interés científico mío, ¿eh? Mucho que es una profesión respetable, seria, interesante. Interesante, ¿eh? Sí. Que se me había olvidado lo que eras tú. A ver, a ver, a ver, ¿qué soy yo? Muy caliente. Oye, ¿te acuerdas? Ustedes respetan. En estas camillas que hay aquí, me haza de todo. ¿De todo? ¿En serio? ¿En serio? Buenos días, Claudio Lendi. Sí. ¿Cómo está? ¿Y su marido, no? ¿Pedro? No, no, no. Eh, bueno, supongo que no. No, tampoco. ¿Su pareja? No, doctor, no. Bueno, entonces, me podría decir, ¿qué hace usted? Bueno, con Claudio somos muy buenos amigos y hemos decidido tener un hijo, eso es todo. Tampoco es tan raro, ¿no? No, compadre, vengo saliendo la pega y ahora quedé libre. ¿Por qué? ¿Para qué te querés juntar en el bar tan temprano? No, no se trata nada de bar, es sobre otra cosa. ¿Y para qué sería? De ahí te cuento. ¿Podís venir al estudio? Eh, me chasqueando con todos los equipos tendría que pasar a la casa de mi viejo y más encima, bueno, ando sin el auto. Ya, ¿y dónde está ahí ahora? Aquí en Romeral, con Machu Picchu. Perfecto, te paso a buscar en 15 minutos, ¿ya? Nos vemos. Vale, chao. Chao. ¿Uy, te gusta? Era lo que había disponible, yo no sabía que había tanta gente que viniera tan temprano a tirar. Es normal, ¿o no? Toda la gente tiene necesidad de tirar. Sí, igual es divertido, ¿ah? Tiene como algo de clandestino, como cuando uno era pendeja. A ver, a ver, ¿cómo eso? ¿Cómo cuando uno era pendeja? ¿Tú haces eso? ¿Cuando pendeja iba ya a moteles? Bueno, obvio, pues. Me iba a tirar de la cama a mi vieja. Ya, y tú ibas a moteles con tus pololos. A ver, ¿no me hagas esas preguntas que me da vergüenza ya? Yo no puse el tema, lo pusiste tú. Sí, vine con dos. Con uno vine una sola vez y con el otro veníamos más. Ya, ¿y cuánto más? Más, pues. O sea, agarrate, en realidad. Veníamos eso nomás, a tirar. Dormir y tirar, dormir y tirar, dormir y tirar. Ah, ya. Ismael, ¿no te estarás poniendo celoso? No, ¿por qué? Pero, Ismael, mírate. ¿Pero qué? ¿Qué? Oye, ¿y ese pololo tuyo qué tenía? ¿Era bueno en la cama o qué? Eh, la verdad es que no estaba nada de mal para verla. Pero después conocí un galán maduro con el que las cosas anduvieron mucho mejor. ¿Qué? A ver, pero nos estamos conociendo. O sea, ¿no te bastaba con tirarte a los pendejos en el motel, sino que además te tiraría a los viejos? Oye, no seas tonto. El galán maduro eres tú. ¿Querés que te muestre que era lo que hacía con él? Yo te voy a mostrar que era lo que hacía con él. ¿Qué? 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 ¿Quedaste contenta? Sí, pues qué contenta. Así está todo bien. Imagínate. Mi güey bien asuntado ya. Sí, qué bueno. Oye, ¿ya escuchaste? Nada de marihuana. Sí, padre. Ni pita, ni nada, ni carrete, no voy a dormir bien, ningún vicio. Ok. Solo sexo, solo sexo, mucho sexo. Y el frío. Ah, pero si lo rico, lo rico. Nada de copete, nada de cigarro. Ya, ok, se me va a portar súper bien. ¿Qué te quedó claro? Que lo que estamos haciendo no es muy común. ¿Viste la cara al doctor? Oh, sí. O sea, no podía creer que fuéramos amigas. Era tú. ¿Qué es tú? Bueno, ves que esto debe ser una generación de avanzada, mi amiga. No es fácil, no es fácil, ¿no? Ya, avanzado. Úndate a trabajar, te quito más tiempo. Oye, yo voy para allá, ¿te llevo? No, voy aquí, súper cerca. Bueno. Hablame. Chao. Cuidado. Chao. Claudia. Como te iba diciendo, el consulado me fue bien. ¿En serio? Sí, o por lo menos yo me sentí bien. Pero honestamente yo creo que no me van a pescar, viejo. ¿Y qué te pasa, Gabo? Tú, él piensa positivo, tan pesimista. ¿Qué te pasa? Últimamente mi vida está cargada para lo negativo que para los positivos. Opa, oye, Gabo, mira, no lo veas ahí así. Es una etapa de la vida, compadre. Vaya a darte cuenta que va a pasar. Y después te vaya a ganar la beca, te vaya a juntar con la Marcia. Sí, compadre. Te va a dar cuenta que todo va a estar como antes. Sí, 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 sí. Y mañana mismo mi viejo se mejora, compadre. Ya. Llegamos. ¿Por qué me trajiste para acá? Porque quiero que conozcas una vez por todas lo que es un condominio para el adulto mayor. Eso. Claudia. Claudia, despierte. Despierta, despierta, Claudia. Eso, abre los ojos. Despacito, despacito, despacito. Soy yo, Pedro. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ah, cómo te sientes? ¿Qué pasa? Claudia, te desmayaste. Te desmayaste. Ya, pero quédate aquí. ¿Dónde estamos? No te pasó nada. Estamos en la calle. Ese auto me lo mal frenó, pero si no te atropella. Rágil, ¿tú estás bien? No, no, no. Tranquilita, tranquilita. Te pudiste haber facturado algo. Hay que esperar. Ayúdame. Ayúdame a pararme. No, pero claro, que hay que estar tranquila acá. Hay que esperar. ¿Pero cómo voy a quedar aquí? No, hay que esperar que llegue la ambulancia. ¿Cómo voy a...? ¿Cómo voy a ambulancia? Déjate huevear. Anda a llamar a un taxi. Se me ha llegado a tu casa hasta que se me quita el mareo. Es que es un desmayo, Pedro. Un desmayo es un desmayo. Ayúdame. Ya, pero no. Ya, pero sí. Ya, pero sí. No te pasó nada. ¿Tienes la cola? Que la cagas. Se supone que vos sois mi amigo. ¿Cómo me traes esta cuestión? Por eso mismo. Porque soy tu amigo, te estoy acompañando ahora. ¿Qué mierda te metió ese día en la cabeza? Te apuesto que fue mi hermana que te convenció de que me trajerais para acá. Sí y no. ¿Sabes qué? Se me ocurrió a mí. Y en esto estoy de acuerdo con tu hermana. Mira, cuando se trate de tu papá, haz lo que quieras. Si querés lo lleváis a un asilo, donde sea, me da lo mismo. Pero cuando se trate de mi papá, te pediría hueón que te mantuvieras ahí al margen de todo esto. Así que, por favor, así que déjame sacar los equipos de ti. No, 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 no. Primero vamos a entrar. No, si no voy a entrar. Pero no se están porfiados, abogados. No, si no voy a entrar, hueón. No se trata de porfiados. Pero ni siquiera me avisáis. ¿Hubies venido si te hubiese avisado? No. Ya, supuesto que no. Pero mi papá nunca, nunca va a estar en un asilo como este. Y dale, ¿con qué es un asilo? Esto no es un asilo. Es un condominio para gente mayor. Es muy cómodo. ¿Ha entrado alguna vez a uno? No. Mira, tú eres un tipo inteligente. ¿Cómo vas a decidir algo sin verlo primero? Si no nos gusta, nos vamos. Pero entremos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Hoy es el tiempo que no se ha ido. ¿Cómo lo vas a hacer? Oye, no se ve eso de lo que hay aquí como que no se relaja. Tendríamos hacer esto más seguido. Y cuando yo me ponga pesadita y te diga que no, tú me acuerdas de esta vez y te juro que no te debo poder decir que no. Oye, fresco. ¿Tú nunca me contaste si van a ir a los moteles? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y con quién venías? ¿Con alguna polona? ¿Tú sabés con quién? Ya. Y relajémonos con el tema. Venían al principio, el polo leo, al medio, al final. Bueno, al principio. Después también, no sé, por un aniversario o cosas así. ¿Y venían a lugares como este? ¿Sabes qué? No quiero hablar del tema, por favor. Si es que no... Me incomodo. Cuando no puedes tocar cosas de tu pasado, cuando no puedes reírte de tu pasado, es sencillamente porque no lo has superado. Porque te has quedado pegado en él. Sí. Todavía estoy pegado en él. Pegado en ella. En Florencia. Tengo miedo de que me saques de mi casa. De que me lleves a uno de esos lugares. De morirme rodeado de extraños. En un lugar extraño. Y sintiéndome un extraño. Tengo miedo. Tengo miedo de ver uno de esos lugares y darme cuenta que no está tan mal. Y sobre todo, darme cuenta que para mí es mucho más cómodo dejarlo ahí. Sí, tengo miedo. Tengo miedo de ver uno de esos lugares y realmente darme cuenta que para mí es mucho más cómodo dejar a mi viejo ahí. Sí, sí, tengo miedo. Está buenísimo. Está muy bueno el baño, Peguelo. ¿Se acercó? Sí, mira, estamos esperando que se desocupe. Dame tu teléfono. Ya, perfecto. Sí, 28. Sí, no, yo el celular lo tengo, si es que apenas sepa en qué... Sí, sí, la fecha. ¿Isidora? Sí, no te preocupes, yo te llamo de vuelta. Ya, adiós. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas tan despacio? ¿Qué no quieres que te escuche, puta? Hola. ¿Perdón? Perdón. Es lo que deberías pedir por lo que estás haciendo. Perdona, pero sabes que no tengo idea con quién estoy hablando. ¿Quieres que te lo diga? Soy Javiera, la mujer de Daniel Castro.